Es como un golpe, es como si esa información te golpease en el pecho, te dejara incluso sin respirar. Piensas, sabía que esto existía, pero nunca piensas que te va a tocar a ti o a una persona cercana a ti. Eso fue lo que sentí cuando esa persona me dijo que tenía cáncer. Esa persona importante en mi vida, de repente solo asocias la palabra cáncer con muerte y es horrible, porque sabes que esa no es la realidad, pero te esperas lo peor, piensas ¿por qué yo? Bueno, ¿por qué esa persona? Si no ha hecho nada malo, estas cosas deberían, no sé, dejas de creer en cualquier cosa que creyeras antes, porque piensas, ¿qué sentido tiene esto? Pero sí, definitivamente lo describiría como un golpe, un golpe muy duro. Quiero hacer este vídeo dando un poco mi opinión basada en mi experiencia con el tema del cáncer. Creo que es importante saber cuál es la opinión de todo el mundo, creo que estas cosas hay que hablarlas y me parece muy interesante escuchar a otras personas hablar de cómo ven ellas esta enfermedad. Así que hoy os voy a dar mi punto de vista y con un poco de suerte puedo ayudar a alguien. Bueno, tengo una especie de consejo o mi mensaje personal sobre este tema y un poco que afecta a todo el mundo. A todas las personas que están viendo este vídeo no os paséis ni un chequeo, ni una revisión, si notáis que tenéis un bulto, que tenéis dolores, que no estáis siendo los mismos físicamente, id al médico, porque la prevención en este tema es clave. Es la típica frase de lo hemos cogido a tiempo, no esperéis a que eso sea tarde, porque estáis a tiempo. El cáncer no tiene por qué significar muerte. Y tenemos las herramientas para prevenirlo. Así que todo el mundo, por favor, chequeos, gente joven, gente mayor, mujeres, hombres, quien sea que esté viendo este vídeo, si crees que este vídeo lo pueda ayudar a alguien, mándaselo. Pero, importante los chequeos, por favor, por favor. A las personas que padecen cáncer, lo que yo os puedo decir como familiar y amiga de personas que padecen cáncer es que no lo mantengáis un secreto. Siempre hace las cosas mucho peor. Es importante que podáis hablar de esto con alguien y es importante que lo podáis compartir para que la gente os pueda arropar con cariño, con energía, con amor, porque no estáis para pasar el tiempo solos. La familia y los amigos necesitamos estar a vuestro lado. Vosotros lo estáis sufriendo, pero nosotros también pasamos por un proceso y necesitamos también sentir que podemos estar a vuestro lado. Así que no lo mantengáis un secreto. Informad a las personas de que tenéis cáncer y dejad que os arropen, porque para eso estamos. Yo he cometido errores a lo largo de los años con personas que padecían cáncer de distintos tipos. Y si pudiera volver atrás y darme un consejo, bueno, unos cuantos, intentaría, por ejemplo, no tratar a esas personas de manera distinta. Su cuerpo está cambiando, están pasando por un proceso de alteraciones físicas, incluso de estado de ánimo, obviamente. No necesitan, encima, que la gente que les rodea los trate diferentes. Estoy convencida de que si yo hubiera tratado, no sé si es... No es menospreciar, ni mucho menos, pero no necesitan que los tratemos como bebés. Necesitan sentirse igual que siempre, porque todo el resto está cambiando. Si ellos logran mantener ese nivel de utilidad para el resto, ese... No sé, si la persona en concreto es una manitas, no la digas que se siente y descanse y se relaje. Que eso no le va a gustar. Estoy, vamos, completamente segura. Es cierto que hay que entenderles, pero no tratarles como bebés, ni como si fueran inútiles, porque eso les puede hacer mucho, mucho daño aquí y aquí. Y no conviene. Otra de las cosas sería... Bueno, esto es una frase que me dijo mi abuela hace muchos años, empatizar no es llorar, es entender. Esto significa que no necesitamos... O sea, si esa persona querida que padece cáncer está de bajón, no tenemos que unirnos a ese bajón. Tenemos que intentar, intentar, aunque sea, imaginarnos, porque no podemos sentir todo lo que ellos están sintiendo, pero imaginarnos qué es lo que les hace estar de bajón y si es posible, aunque sea con un helado, con una peli, con unas chuches, con un paseo por la playa, sacarlos de ese bajón. No tenemos que meternos en ese bajón y llorar con ellos. Llorar no es malo, pero no es necesario hacer eso siempre, porque la mayoría de las veces seguramente quieran ser rescatados de ese agujero para intentar sentirse otra vez, como he dicho antes, como siempre, intentar sentirse uno mismo. Entonces, guardadlo en la cabeza. Empatizar no es llorar, es entender. Y a raíz de ese entendimiento, intentar recuperar la sonrisa de esa persona, como sea. Y la tercera, y que todavía estoy intentando aprender, y de hecho se notará en este vídeo, hay que usar las palabras, hay que usar, hay que hablar de los temas por sus palabras, si hay que decir cáncer se dice, si hay que decir tumor se dice, hay que intentar normalizar este tema, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a este tema porque no lo conoce, porque hay lagunas negras en ese conocimiento, ¿no? Hay que intentar hablar con las personas y no tener miedo de decir las palabras, no son Voldemort. Y hay que mantener conversaciones de este estilo con esas personas, seguramente nos quieran contar cómo van con los tratamientos o qué les ha dicho el doctor en la última visita o qué es lo que van a hacer en los próximos seis meses. Hay que quitarse de aquí también esa celda que tenemos en la que no permitimos decir las cosas como son cáncer, tumor, quimioterapia, hay que decirlo, porque no decirlo no nos hace más felices ni elimina el problema. hay que normalizarlo para que no haga daño a tanta gente. La película es alucinante. Ves ilusión y ves que ves que hay personas que a pesar de sus dificultades consiguen sonreír, consiguen saborear la vida y se niegan a rendirse. Estoy afectada todavía por la película pero está muy bien hecha porque el tema del cáncer no es el centro de la película. Esa persona, la protagonista es una checa inteligente, guapa, divertida, con un sentido del humor muy sarcástico y muy irónico. Tiene esa chispa, es muy ácida y una de las cosas que la define no es el cáncer. Eso es lo que más me gusta de ese personaje. Que no deja que el cáncer sea toda su vida a pesar de que bastante parte de su vida está se basa en el cáncer en el cáncer que tiene. Y aún así ella consigue respirar la vida, consigue disfrutar de cosas y eso es lo que a mí más me chocó de la película. Pensaba que iba a ser un dramón en el que están todo el día hablando del tema y no es así. Y si hablan del tema ella lo intenta normalizar intenta decir puedes decir la palabra cáncer y eso es algo que a mí me gustó mucho de la película. No quiero desvelar mucho hay una historia de amor se llora por esa historia de amor la fotografía de la película es impresionante y me encantó me gustó mucho lloré mucho recuerdo a mis compañeras a mi lado también llorando pero en realidad es una peli muy bonita y os recomiendo que vayáis a verla. me alegro de haber hecho este vídeo porque he podido uff soltar mucho que tenía atrapado muchísimas gracias a Fox por la invitación a la película me ha encantado formar parte de este proyecto y me siento muy afortunada de haberlo visto antes que nadie muchas gracias a todos vosotros que estáis ahí os habéis tragado este pedazo de vídeo y nada después de esto no sé qué os puedo decir que intentéis ser felices sean cuales sean las circunstancias que que respiréis la vida y que y que se os quiere un montón ay y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao si os interesa podéis clicar en el vídeo de la izquierda para ver el tráiler de la película o en el de la derecha para ver nuestras reacciones en la cámara oculta del pase privado en Fox muchas gracias por verme la cámara oculta la cámara oculta la cámara oculta Gracias por ver el video.